Voy a tocar una cocina sentimental Yo soy Nina Vale Hace caca Para toda la música Pazaría tus dedos intentando volarte a la salida Pero todo eso es demasiado desimilar Me gustaría decir que montaría mi tienda en tu salón Tú aliciaste bien hasta sentirme en salud Me chastaría besos furtivos, castigos hombres en mar Eso oscuro, pero todo eso es demasiado desimilar Corazón egoísta, me pierdes en notar Prevaleces sobre el alfón Se ha empezado a la inocencia entera La puerta de la cordura, un corazón egoísta Que quiere levantar otra barrera Así mirando, que eso no me diga Es que no sé vivir aquí Me gustaría decir que el ruso de tus aviones no es tu Porque si llueve no está mal Ven quedarse en tu habitación Me quedaría pensando en el hueco que arque en tus costillas Y ahora creo que ella no dudaría Me gustaría escribir canciones que gritaron Tu nombre, tu nombre, tu nombre a teclado Me gustaría desimular en un temprano En tu miel de canto No Me quedaría colgando De las puertas de tu guitarra, le gritando Y ahora creo que ella no dudaría Corazón egoísta, viene a crecer otra prueba desde sobre la razón, echar un pulso a la potencia y piedra, la puerta a la columna. Corazón egoísta, que quiere ganar, asimilando que es un cometido, es que danza a vivir aquí. Muchas gracias.